El guaguanco calienta esta fiesta Eh mamá, voy a disfrutarlo yo En esta noche toda tristeza he de olvidar Con mi morena voy a bailar Quiero oír el timbal, el ritmo fiel del bongo Maracas, pavo, claves, quinto y voz en el guaguanco Mi negra santa ven a gozar del guaguanco Ven pa' la fiesta ven a bailar No te quedes sentada y no me digas que no Pues no voy a esperar parado aquí sin verte menear Si señor, el guaguanco Esto es pa' gozar, para bailar Que sí, que no, que no, que sí Pues verte al compás, siempre al compás No te quedes sentada y no me digas que no Siéntelo, disfrútalo Es el Paguancó para danzar Qué música tan linda, mi hermano Mira cómo me gusta eso Qué bonito toda la gente cantando Cuando sepa Que sí, señor Qué bella es Lo digo yo El día llegará El Paguancó para rompear Vamos rompeando, mi amor Cosita buena que acabamos de empezar Conmigo no hay fallo Esa trumba no se acaba Y no se acabará Sí, señor El Paguancó Es prepara gozar Para bailar Dios santo Hoy me lo inventó Por eso seguimos gastando Para que nunca se acabe Y nunca se queme El rico Paguancó Que sí, señor Nunca Lo digo yo Oye, que te digo así No aguantó Para rompear Cuando la hizo Tenía la idea de meterlo No me daje que mañana Pero mira qué pasó Inventamos otra cosa Que no bendiga la reina Son la tibia Por la vida Para que nunca se acabe Oye, padre En la vida Gracias.